Hoy te voy a enseñar a hacer DCA nivel Dios. DCA para quien no lo sepa son las siglas que corresponden a Dollar Cost Average, que básicamente es la estrategia para entrar a un mercado financiero. En este caso estamos hablando de criptomonedas. Y es que si tú tienes el total de tu capital, por ejemplo, 5.000 dólares y entras de golpe, tienes el riesgo de exponerte demasiado a máximos, a que el precio esté en máximos y te baje. Entonces la manera de hacerlo más correcta en mercados, sobre todo bajistas o muy laterales, que no sabes en qué punto está el precio, si va a subir o si va a bajar, es hacer Dollar Cost Average, que es dividir esos 5.000 dólares y hacer entradas iguales y dividirlas. Por ejemplo, que te propongas decir, oye, voy a dividir los 5.000 en 5 meses y cada 30 días voy a hacer una inversión de 1.000 dólares al precio al que esté. Por ejemplo, si empezamos que el primer mes iban a ser 100 dólares el activo, pues igual el segundo mes baja a 90, el tercer mes baja a 80, el cuarto mes baja a 70 y el quinto mes, yo que sé, sube a 95. Pues eso te daría un promedio de 85,5 dólares al precio al que has comprado esos activos, de manera que te habrías ahorrado un 20% aproximadamente respecto a comprar de golpe los 5.000 dólares a 100, que era el primer mes. Entonces para esto sirve el DCA. Y yo hoy lo que te voy a enseñar básicamente es cómo poderlo gestionar de forma automática sin tener ni idea, o para gente que sí que tiene idea o que quiere cacharrear la segunda manera. Fijaros cómo, por ejemplo, aquí en tres comas, si me voy al robot DCA, estos son pruebas que he ido haciendo. Fijaros qué bien ha ido desde agosto que lo empecé a poner y cómo están aquí las diferentes pruebas que he ido haciendo. Pero es que tenéis, si no tenéis ni idea, la posibilidad de elegir bots, que simplemente, como os voy a enseñar después, podéis copiarlos y ponernos en funcionamiento en prácticamente tres minutos. O os voy a explicar una manera de hacerlo manualmente por los que quieran cacharrear y demás. Así que si te interesa este vídeo, quédate que empezamos. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de CryptoDB. Antes de empezar, me gustaría agradecer a todos los que estuvisteis en la Masterclass 131123 de Alex Augusto el lunes pasado. Y para los que no pudisteis estar, os dejo aquí el vídeo donde se hablaba de un bot de futuros para KuCoin que te hacía más o menos un 40% de media. Un dato que lo ha recogido de los últimos cuatro años. Y muchos me estáis preguntando por privado que si hay más plazas, que si tal. El bot se acabó porque hizo 80 plazas, prácticamente se fueron en 24 horas. Pero le pregunto y me ha dicho que él tiene idea de hacer hasta 100. O sea, que quedan 20 plazas que las va a liberar, dice, la próxima semana o la siguiente. Entonces, en esta dirección de aquí abajo, os metéis, habrá un cajetín donde podéis dejar vuestros datos y él os avisará cuando se liberen las plazas. No obstante, voy a estar yo pendiente para avisaros. Dicho esto, vamos a ir otra vez al DCA. Ya sabéis que Trescomas patrocina este canal durante este año y cada mes voy a hacer un vídeo como si fuera una especie de curso para que sepáis utilizar la plataforma. En este vídeo de aquí ya os expliqué cómo era Trescomas y que la había descubierto y que la verdad que me gustaba mucho. Porque te permite no solo hacer bots, que es lo que vamos a hacer hoy, sino también, digamos, ciclar las herramientas de trading de las propias exchanges. Y que además tienes todos los exchanges centralizados en un único lugar. A mí me parece que es una herramienta súper interesante y por eso os la voy a mostrar y os la voy a contar para que aprendáis a utilizarla. Deciros también que estamos a punto de los Black Friday. Entonces, para lo que os voy a explicar hoy, para hacerlo normal, probablemente, con la gratuita igual os sirve, pero si no tendréis que cogeros la de Trescomas de pago. La de Trescomas de pago, si lo haces con este link de aquí, ahora es un 50%, pero del 22 al 31 de noviembre, que es cuando hacen lo del Black Friday, será un 60% de descuento. Es decir, a los precios que veis aquí, aplicarles un 10% más para abajo. O sea, se quedaría más o menos el experto en 31, el pro en 19,60 y el otro en 2 euros al mes. Que está muy bien. Y además, una cosa que me han dicho y que, hostia, lo he visto de puta madre, es que el experto y el pro en el Black Friday van a tener modalidad Lifetime. Que eso, para los que sois amantes de AppSumo, Lifetime significa que pagas una vez y no vuelves a pagar en tu vida. ¿Vale? Me ha dicho que los precios son del pro 99, o sea, 999, o sea, 1000 dólares, y del otro 1500 dólares. Que para quien lo vaya a utilizar, sea un trader profesional o crea que le va a sacar partido, yo creo que pagar una vez y olvidarte por una herramienta así, son precios muy, muy interesantes. Luego, el TradingView también lo vamos a necesitar para hacer la versión un poquito más de cacharrear o experta. Esperaros al Black Friday que sale, creo que es mañana, ¿vale? O sea, esto lo vais a ver mañana, o sea, lo vais a ver domingo, pues mañana yo creo que esto empezará a salir. Y tendrá planes mucho más baratos que estos. Hasta un 70% más baratos, veía yo por aquí, ¿ves? Hasta un 70%. Pues esperaros al lunes si os interesa coger el TradingView, que es lo que vamos a utilizar hoy. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, esto es TradingView, esto es 3 comas. Vamos a hacer lo que os estaba comentando. Al final, para hacer DCA, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente, con una cuenta de 3 comas, lo que tenemos que irnos es directamente al bot DCA. Nos vamos de aquí, y es lo que os estaba enseñando anteriormente. Estos son mis dashboards de mi plataforma, de mi cuenta de usuario, y aquí las diferentes pruebas que he estado haciendo. Del vídeo anterior que os he recomendado antes, de 3 comas, estos son los resultados que he ido obteniendo. Al final, me acabo de dar cuenta que, joder, si hubiera sido dinero de verdad, porque estoy utilizando una cuenta demo, pues oye, y con más capital, fijaros la curva que hubiera alcanzado. O sea que, en cierto modo, yo veo que funciona. Esto lo abrí el 17 de agosto, ¿vale? Que fue cuando grabé los primeros vídeos de 3 comas y demás. Así que, bueno, yo creo que aquí tenéis un ejemplo de cómo ha ido el bot en los últimos 4 meses. Pues bien, si no tienes ni idea, este es el bot que deberías de hacer. Tienes que ir a descubrir un robot. Y aquí puedes establecer diferentes filtros. A mí me interesa mucho también, sobre todo el filtro más importante, el de días corriendo. Porque muchos de estos bots que los ponen, el primer mes saca un 30% y tú te vienes arriba, pero luego te quema la cuenta. Esto recordar que es muy importante. Así que yo, mínimo de 250 días en adelante. Y esto te hace un filtro y te saca estos. Y entonces tú ya te puedes ir directamente al que más te interesa. Puedes ver los beneficios y la evolución que ha tenido el bot y las monedas con las que opera, ¿vale? También puedes hacer que sea par simple. Es decir, que sea un único par. Oye, pues esta moneda es la que opera. O Solana o Chainlink, ¿vale? ¿Vale? O el Bitcoin. Por ejemplo, si alguien quiere comprar Bitcoin, pues a lo mejor este podría ser interesante. Un 3,79% mensual. Que al año es una pasta. O sea, al año estamos hablando de que 3,79 por 12. Estamos hablando de un 45% anual. Que está muy bien. Y estos tipos de porcentajes son los que me gustan. Porque si no, los otros los veo, pues bueno. Esto habrá aprovechado la subida que ha tenido últimamente Solana. Me imagino. ¿Vale? Pero a mí me gusta ser más conservador. Bueno, pues al final imaginad que queréis este bot. Pues es tan sencillo como decirle copiar bot. Fijaros, ¿eh? Un clic. Esto es porque estoy en cuenta demo. Me dice, ¿quieres cambiar real? No. Quiero ignorar y copiar. Y simplemente le tengo que dar a inicio. Y te está haciendo un 0,13% diario. Pues ya finito. Ya tengo el bot iniciado y ya me imagino que lo tendré por aquí. Este de aquí. ¿Vale? Pues este ya se ha incorporado. Y lo que hace es funcionar por sí solo. Ya no tengo que hacer nada más. Más que estar pendiente un poco de cómo va y demás. Esta es la versión o la modalidad más o menos sencillísima para alguien que no tiene absolutamente ni idea. Y que quiere hacerlo de una manera fácil y sencilla. Ahora os voy a contar cómo podéis hacer vuestro propio bot manual y os voy a contar cómo una manera de poderlo hacer para quien os guste cacharrear y probablemente quien sea trader profesional, pues incluso sea muchísimo mejor que yo configurando lo que os voy a contar. Lo que tenemos que hacer es crear el bot DCA. Y básicamente tiene la opción de comercio clásico que es en spot y es en largo y luego tienes las dos opciones de hacerlo en largo y en corto con futuros. En la cuenta demo no me deja trabajar futuros, pero si nos pasamos a la cuenta real, cambiada a real, nos habilitará estas dos partes. Yo para hacerlo sencillo voy a ir directamente al comercio clásico, que además es el que más gente lo está utilizando. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle Cryptodemy Video y hoy es 17, lo estoy grabando, pero va a ser 18 el 19 de noviembre del 2023 para que luego en futuros vídeos igual volvemos sobre esto a ver qué tal ha ido. Aquí el intercambio es donde tenemos que seleccionar el exchange que queremos utilizar. O sea, tres comas está con todos, con Binance, con KuCoin, con Kraken, con OKEX, ¿vale? Tienes todos. Yo como es una cuenta demo, pues solo me deja elegir la cuenta demo, ¿vale? Luego tenemos que escoger el tipo de bot, si es un par simple, si es un multipar. Yo lo voy a dejar en par simple para hacerlo más sencillo ahora. Y lo que vamos a seleccionar es el Bitcoin USDT, aunque podría seleccionar el par que me diese absolutamente la gana, ¿de acuerdo? O si ponemos multipar, podemos trabajar con diferentes pares. Luego la siguiente cosa que tenéis que trabajar es la estrategia. Si vais en largo o en corto. Si vais en corto es futuros. Nosotros como vamos en spot va a ser en largo. Luego lo que tenemos que decir es en qué moneda queremos generar los beneficios. En la moneda en la que estamos trabajando de la base de ETH, yo lo voy a hacer en este punto de aquí. Y lo que vamos a meter ahora es de qué tamaño de orden vamos a meter, ¿vale? Yo le voy a poner que le quiero meter 100 euros en cada orden, ¿de acuerdo? Es una inversión de 100 euros. Podría meterle más cantidad, ¿de acuerdo? Y luego el tipo de orden que vas a ejecutar. Si va a ser a mercado o va a ser a orden límite. La diferencia es que mercado suele tener unos fees un poquito más caros, pero entra el precio en el que está en el mercado y límite pues él marca las órdenes en modo límite. Entonces, pues bueno, para el bot yo seleccionaría límite. Después dice reinvertir ganancias. Esto lo que hace es el interés compuesto. Aquí te puedes marcar, si quieres marcar un porcentaje, uno menos, uno más, uno menos. En función de eso meterá y reinvertirá las ganancias en esto. Para que así tu base ya no sea de 100, sino sea 100 más la ganancia que haya ido generando. Luego, aquí en condiciones de inicio de operación tienes un montón de opciones. La que vamos a utilizar es la de TradingView. Vamos a utilizar TradingView para generar alertas con una estrategia que vamos a copiar de TradingView. Entonces, aquí lo que tenemos que decirle es señales personalizadas de TradingView. ¿De acuerdo? Entonces, para configurar el TradingView vamos a saltarnos a la otra plataforma. Esta plataforma, que sirve básicamente para analizar gráficos, para ponerte alertas y demás, es muy sencilla de utilizar. Lo que vamos a hacer principalmente es vamos a irnos a 5 minutos, ¿vale? A una estrategia de 5 minutos para que podamos hacer menos profits más pequeñitos, pero durante el día muchos pequeños profits de céntimos, pas, 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 pas. Y de esa manera que vaya generando más velocidad en las transacciones, en las órdenes, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a tener que hacer es cambiarlo a 5 minutos y en indicadores buscar uno que se llama MFI y el que pone Shagler, ¿vale? MFI y veréis que hay varios, pues este, el Shagler, ¿vale? Le dais y se os va a cargar aquí abajo un gráfico que si lo hacemos un poco de zoom, lo que dice básicamente este gráfico es que utiliza el tema de los volúmenes y en 80 y en 20 marca los límites, de manera que cuando atraviesa hacia abajo este indicador en el volumen del 20 marca una barra verde que es una barra de compra. Y al contrario, cuando supera eso y tiene una posición muy vendedora, una fuerza vendedora muy fuerte, se ejecuta el volumen del 80. Y entonces ya te da una barra roja que significa vende. Entonces aquí el bot compraría, vendería, compraría, vendería, compraría, vendería, esto se lo salta, compraría, se lo salta, 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 ¿vale? Funciona así, vendería, se lo salta todo, compraría, ¿vale? Va de vela en vela, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos que hacer es poner una alerta y tenemos esto en MFI, en MFI, perdón, cruce descendente, valor y aquí le ponemos 20, que es el valor 20 de aquí. Le decimos que en vez de una vez que viene por defecto, una vez por cierre de barra, ¿vale? Luego el vencimiento se lo vamos a tirar lo máximo que nos deja la cuenta. Yo tengo ahora mismo una cuenta esencial. Si queréis poder poner el vencimiento ilimitado, tenéis que subir a un siguiente nivel, ¿vale? Establezco de momento el 16 de enero y listo. Simplemente con estar pendiente e ir cambiando esa fecha es suficiente. El nombre de alerta le voy a poner compra y en el mensaje hay que poner el código que tres comas te va a dar. Yo aquí en tres comas, ¿vale? Esto lo voy a dejar de momento un segundo parado. Habría que terminar el bot. Entonces vamos a obtener los beneficios. Voy a ponerle de un 2%, ¿vale? El tamaño de la orden de seguridad se lo voy a poner también de 100 dólares, ¿vale? Y detener la pérdida la voy a poner también en un 1%, ¿de acuerdo? Y que cuando el 1% ocurra se cierre la operación. No que me detenga el bot, sino que me cierre la operación sin más, ¿vale? Y este número de órdenes máximo de seguridad lo vamos a dejar a cero para que el mensaje de error que me daba aquí ya no me lo dé. Le vamos a dar a inicio. Ya estaría el bot funcionando. Y me va a dar un resumen del bot. Y esto es lo que yo necesito para copiar lo siguiente. Acordaros que hemos dejado esta parte aquí. Y lo que tenemos que darle aquí en el mensaje es la orden en la instrucción con un lenguaje de programación para que inicie la operación. Entonces simplemente le doy a mostrar. Copio este código de aquí. Y es tan sencillo como pegarlo. Lo creo. Y ahora esta línea de punteada ya me dice que aquí se ejecutará la orden de compra. Una cosa rápida que no os he dicho antes. Cuando estéis aquí tenéis que darle a notificaciones. Y es muy importante marcar la URL de webhook. Que para esto vais a necesitar tener un plan de pago. ¿De acuerdo? Y tenéis que meter esta dirección que os la dejo en la descripción. Esto es un número de tres comas. Y tres comas lo mandará el exchange y hará la compra. Ahora necesito lo contrario. Pues simplemente tengo que ponerlo ahí. Entonces añado en alertas, en este icono de aquí, otra alerta más. Acordaros, MFI. Y este es un cruce ascendente. Es decir, que tiene que cruzar cuando rompa el punto que yo le voy a decir. ¿Qué valor? El de aquí. El de 80. Pues 80. ¿Cuándo? Una vez por cada cierre de vela. ¿Vale? Y aquí voy a poner vender. O venta. ¿Vale? ¿Vale? Borro esto de aquí. Y lo que tengo que hacer es venirme aquí. Y mensaje para cerrar orden a precio de mercado. Le doy a mostrar. Lo pongo aquí. Copio. Vengo. Pego. Creo. ¿Vale? Y en este momento ya tengo aquí la orden de venta. La orden de compra. Y lo podemos ver con los punteados. De manera que en el futuro, en cuanto esto toque aquí. Y automáticamente tres comas recibirá la orden de compra. Y todas las actividades las vais a ir viendo aquí. El bot está activado. Comando de inicio recibido. Y el siguiente probablemente sea el de compra. Te dirá el precio. En qué punto ha comprado. Y demás. Entonces, de esta manera, puedes crear bots de forma manual. Tanto si sabes hacer trading y sabes crear estrategias. Habéis visto que es muy sencillo crear un bot de DCA. Y si quieres cacharrear, puedes seguir lo que te acabo de decir y hacerlo en cuenta demo. Así puedes ir probando cómo funciona ese bot. ¿Vale? Y cuando lo tengas claro y cuando hayas visto, por ejemplo yo, que jolín, ha ido muy bien. Pues a lo mejor, el mejor bot que me ha ido, el bot más rentable, ha sido el bot multilargo USDT. Este de aquí. Pues yo lo que puedo hacer es copiar este en modalidad real y meterle capital real. Con esta manera, pum, yo ya me olvido. Y va haciendo eso DCA. Va a ir comprando, va a hacer interés compuesto y cada vez voy a ir teniendo más cantidad de capital. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Que haya servido para los diferentes tipos de personas. Tanto la gente que no quiere perder el tiempo o no tiene ni idea. Como la gente que sí que le gusta cacharrear, investigar. Como la gente avanzada. Ya os he dicho que tres comas es para la gente que no tiene idea. Y para la gente avanzada que quiera dar una capa extra de funcionalidades a las plataformas habituales de los exchanges. Así que si te ha gustado, hazle muchísimos like, suscríbete y nos vemos el próximo domingo. Así que nada, chao. ¡Gracias!